Paola Ortiz, adelante Paola. Exactamente, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Bien, estoy acá en el Hotel Guantala, en el búnker donde la Unión Cívica Radical va a estar aguardando los resultados, por el momento no hay grandes movimientos, la gente se está preparando y bueno, vamos observando cómo de a poco van llegando, hay las personas encargadas de prensa, pero no hay nada importante todavía o figuras que son las con las que queremos hablar y esperar y preguntarles cuáles son las expectativas que van a tener para los comicios del día de hoy. Paola, o sea que no te podemos preguntar, digamos, por el espacio, cómo se está, digamos, acercando las personas, los, digamos, que están cerca del candidato, no podemos hablar de paisaje todavía. No, todavía no, es como muy temprano, todavía recién recordemos que acaba de cerrar el comicio y tenemos que esperar, digamos, hay muchas escuelas donde todavía la gente sigue estripando porque debido a las demoras que se manifestaron en las distintas escuelas, esto se ha demorado un poquito y es posible que se extienda. Así que bueno, por acá está todo muy tranquilo, no se puede hablar de un paisaje de espera o gente aguardando, sino más bien que están organizando para esperar esta tarde-noche los resultados que me imagino que las primeras manifestaciones las tendremos a partir de las 4 o 9 de la tarde, ¿sí? No, digo que están en la espera de la espera. Exactamente, de todas maneras... Paola, mirá, para que no te confundas, acá hay un Julio R y un Julio S. Ah, Julio S. Y Julio Rudman, están todos los Julios juntas. Miráte, me tocó con los dos. Ese es Julio. Ojo con las confusiones porque nos resentimos ese día los dos y nos vamos, ¿eh? Perdón, perdón, el resumen sería, Miriam no se priva de nada. No, para nada. Me toca lo mejor a mí. De todas maneras, Paola, vos como periodista mujer sos muy intuitiva, el semblanteo. ¿Qué me puede decir del semblanteo? ¿Cuál planteo? El semblanteo. ¿Qué se semblantea por la zona? El semblanteo periodístico allí en el Hotel Huentala. ¿Qué le dice? Y está muy reñida estas elecciones. Y esas cargas. Más sobre todo estos dos cargos. El cargo de este abornador que está totalmente polarizado, que lo hemos venido viviendo durante todas las semanas. Entonces, bueno, me parece que lo que queda es esperar a que se empiecen a cerrar las primeras escuelas y que comiencen a escrutarse las primeras urnas. Y ahí, poco a poco, iremos revelando los resultados que nos tienen a todas las mendocinas y todos los mendocinos altamente ansiosos. Paola, tenemos una llamada, te agradecemos muchísimo, estaremos en contacto permanente. Apenas ve algo totalmente distinto, un cambio en el paisaje, me comunico con ustedes, así, les voy comentando qué está pasando aquí en el búnker de la Unión. Gracias, Paola Ortiz, desde Huentala.